nos vamos hasta el norte del país. Nuestro corresponsal Rafael Martínez nos ofrece el resumen del Cibao. Muy buenas tardes, Rafael. Sí, gracias. Buenas tardes. Un abogado y un menor de 14 años resultaron con quemadura de primero, segundo y tercer grado al explotar una secadora conectada con un tanque de gas propano en un residencial del municipio de Moca. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. Tanto el reconocido abogado Juan Carlos Mora como su sobrino de 14 años fueron ingresados a la unidad de quemados de un centro de salud de Santiago y por su estado de gravedad esta mañana fueron trasladados a Santo Domingo. La explosión se registró en el apartamento del tercer nivel de este edificio ubicado en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández en el residencial Eurípides Durán en Moca. Donde había colapsado una secadora que estaba funcionando con GLP, algo que para nosotros siempre ha sido de mucho cuidado porque eso tiende a ocasionar ese tipo de problema. Cuando estaban allí los muchachos pues parece que ya habían intentado apagar con un extintor, pero las personas estaban ya muy mal heridas, más bien con quemadura de primero, segundo y tercer grado. El señor Juan Carlos es una de las personas más afectadas y hay otro joven que de uno catorce, quince años más o menos de la información que tenemos. Varios casos de gripe aviar se han detectado en granjas avícolas del municipio de Moca y las autoridades del Ministerio de Agricultura han tomado medidas para evitar la propagación del virus que afecta a las aves. Se ha confirmado un solo caso de influenza aviar en gallinas ponedoras, un productor aquí en Moca y ave de traspatio, en la zona de Quebrada Onda y Boca de Moca en el Corozo. El virus es de muy baja patogenicidad confirmado en laboratorios locales, nacionales, como también fuera del país. No afecten nada, no afecten nada al ser humano. Proyectos avícolas ubicados en San Luis, Quebrada Onda y Boca de Moca han sido militarizados. Así está el norte del país. Ahora paso contigo, Marían, al estudio principal. Buenas tardes. Muchas gracias.